Por el aniversario de José Galvez, su 60º aniversario, queremos recordar algunos de los mejores momentos de la historia del club. Hemos seleccionado 11 momentos dentro del 11 Ideal, una sección que manejamos entre Chalaca en esta oportunidad, por el aniversario del cuadro Chimbotano. En primer término queríamos mencionar que en el año 1971 derrotaron en la finalísima de la Copa Perú al Unión Tumán. En esa oportunidad el gol fue marcado por Alejandro Luces, el Torito Luces, una gran figura de los años 70. Y bueno, con este triunfo el José Galvez quedó tercero de la Copa Perú, que en ese momento le brindó el ascenso a hasta tres equipos por una disposición del gobierno. Otro momento que queremos destacar es el que sucedió también en ese mismo año, en 1971. José Galvez debuta en la primera división, pero no puede lograr un triunfo sino hasta la novena fecha de ese campeonato, y lo logra frente a Alianza Lima. Ese día debutó Rubén Teixe, era un uruguayo que después destacó en Universitario Deportes, que fue subcampeón de América con el cuadro Crema. Y además de ser la figura en aquel encuentro, bueno, se destacó mucho su participación. Y bueno, así como derrotaron a Alianza, también se dio el gusto a José Galvez de vencer a Universitario. Esto ahí en el año 1972, es la segunda temporada de Galvez en primera. En este año contaron con la participación estelar de César Cueto, quien en esta oportunidad venció dos veces la valla de Universitario. Además de él, bueno, Mariano Lobo marcó el tercer gol, fue 3 a 1 el triunfo. Contaba Wilfredo Peláez, nuestro corresponsable en Chimbote, que tuvo la oportunidad de estar detrás del arco de Humberto Horacio Ballesteros, de ver cómo César Cueto, bueno, prácticamente barrió el piso con HH, porque lo sacó de su arco a punta de regates de aquí para allá, lo estuvo persiguiendo. Finalmente nunca lo encontró al poeta y, bueno, definió de una manera notable, venció el arco de Universitario y, bueno, así se consolidó el primer triunfo de José Galvez. Frente a la U, han sido dos nada más en la historia. Este fue el primero en el año 72. Luego tenemos otro recuerdo más de la historia de José Galvez. Ya pasaron algunos años luego de lo que veníamos mencionando y llegamos al año 1984. En aquella oportunidad, José Galvez enfrenta a Manucci en el Manciche de Trujillo. El Galvez viajó a la ciudad de la Eterna Primavera para enfrentar al cuadro trujillano y consiguió un empate. Esto fue por la tercera fecha del Regional Norte de aquel año, en el que, bueno, José Galvez lograría nuevamente el ascenso, ¿no? Había descendido en el año 73 y en el año 84 consigue volver a la primera división. Este fue uno de los primeros partidos, uno de los más destacados partidos de aquella campaña que le permitió volver a la primera división. Esta vez le toca disputar la frente al gigante de Cenepa, el cuadro andahuaylino. En esa oportunidad, Galvez requería de apenas un empate para volver a la máxima categoría del fútbol peruano, pero se enseñoreó. Era el amplio favorito del público para conseguir el ascenso. Y el cuadro de Moisés Barak se pasó de la raya y los hizo chiquitos a los gigantes y le ganó por 5 a 2. Los goles fueron marcados en primer término por Alejandro Cipriano. Luego, Pedro Gutiérrez marcó en dos oportunidades. Miguel Vázquez puso el cuarto gol. Y finalmente, Israel Aranguri fue quien marcó el quinto gol de los Chimbotanos. Esto fue en el año 97, en febrero del año 97. Era la finalísima de la Copa Perú del 96. Ya José Galvez había llegado a estas instancias finales definitivas de la Copa Perú de los años 94 y 95. Pero no tuvo suerte en acceder. Sabes que es muy complicado ese torneo en la Copa Perú. Ganarlo es para unos cuantos elegidos nada más, muy pocos. Es muy complicado de lograr. Pero bueno, José Galvez no se rindió, no se dejó en su esfuerzo en estos dos años. Y recién al tercero, con esta goleada notable que estamos recordando en esta oportunidad, es que consigue volver a la primera, ya por el torneo descentralizado del año 97. Este se disputó el 23 de febrero. Ahí tenemos la alineación inicial de aquel equipo que chocó contra el Vendaval del Norte, contra la Alianza de Suyana. Un equipo también de la Costa Norte del Perú, que ya estaba consolidado, provinciano, que estaba consolidado en la primera división. Y bueno, anticipa, adelanta el partido al José Galvez en su vuelta. Justamente ahí lo vemos en el Manuel Gómez Arellano. Y posteriormente puede dar vuelta el Galvez, con mucho puno no. Los goles se lograron en los minutos del segundo tiempo. Primero Alejandro Cipriano, una gran figura de los años 90 de la franja de Chimbote. Y posteriormente Johnny Bravo, un delantero con un hombre caricaturesco, pero que en aquella oportunidad fue bastante efectivo. Un hombre así con una pinta medio hora de rastafari, fue quien consiguió el segundo gol de José Galvez, con el que le dio vuelta a este partido. Un golazo ahí espectacular, lo estamos viendo. De tijera, de chalaca prácticamente. Con el que José Galvez, bueno, vuelve por todo lo alto, a la primera división del fútbol en el año 97. Poco después el José Galvez nuevamente perdería la categoría, pero nuevamente la volvería a recuperar también. Esta vez frente al Senati de Sachaca Arequipa. En esa oportunidad vencieron por 4 a 1. Era también la finalísima de la Copa Perú. La franja se coronó nuevamente como campeón del fútbol macho. Se disputó este partido el 18 de diciembre del 97. El técnico era José Ramírez Cubas. Le he venido mencionando en repetidas oportunidades, aquí destacándolo como el actual técnico de los Caimanes, con una alta posibilidad de volver nuevamente a ganar la Copa. La ha ganado ya tres veces. Esta fue una de las tantas que lo consiguió. También venció el José Galvez por 4 a 1 al equipo arequipeño, como te mencionaba, en la ida, en el Mariano Melgar. No había sido un resultado bastante complicado. Fue 1 a 1, 1 a 0, que había derrotado el Senati al Galvez. Y en la vuelta, bueno, se paseó. Está la gente siempre, como te decía, apoyando a la franja. Está el gol de Ángelo Cruzado. Marcó dos en aquella oportunidad, en el 4 a 1, en la goleada notable, que consiguió en la finalísima. Y esa ha sido una costumbre. Posteriormente, Anderson marca el tercer gol. Y Llave consigue el cuarto. Es quien abre finalmente la puerta de retorno del José Galvez a la primera división. Ahí tenemos unas imágenes bastante recordadas en Chimbote. Está el descuento de los arequipeños. Bastante peleado. Pero a poco le serviría. El José Galvez volvió de este modo a la primera división. Luego, ya en el 2006, en la temporada en la que vuelve al torneo descentralizado, justo por este partido que acabamos de ver, en el que vence el Senati, enfrenta en la fecha final al Sport Ancash. Este equipo, su tradicional rival departamental, fue su oponente en la última fecha, te decía. Y José Galvez se jugaba el descenso. Este partido se jugó en simultáneo con el Alianza Bois en Matute. Se requería... Tenían que ganar porque sabían que Bois estaba logrando una victoria algo cuestionada en cancha de Alianza Lima. Se dice que quizás los de Alianza acecharon en favor del Bois. Y bueno, conociendo este resultado, tuvieron que bregar mucho los jugadores de José Galvez, que se encontraron 0 a 2 abajo en el primer tiempo, desde muy temprano. Goles de Renzo de Navides, y un mutuo gol por ahí. Y luego el Checho Ibarra, siempre goleador, puso el empate transitorio. Ahí lo vemos a Sergio gritando uno de los cerca de 250 goles que ha marcado en el fútbol peruano. Luego, ya en el segundo tiempo, el Sport Ancash conseguiría un tercer gol, se pondría adelante nuevamente, y en los últimos 15 minutos, el Galvez, según Abra Buconá, de aquellas, notable, memorable, conseguiría marcar el tercer y cuarto gol, que lo salvaría de descender de manera directa, que era lo que estaba sucediendo porque Bois ganaba en la cancha de Alianza. Bueno, finalmente se desesforzó a un partido extra de definición entre chalacos y chimbotanos. Finalmente se impondría el Sport Boys, y con esto el Galvez se iría al descenso nuevamente. Otro partido más que podemos recordar del José Galvez, es el que sostuvo frente a Sporting Cristal, una victoria por 3 a 2 bastante recordada, también en el año 2008, justamente cuando consigue regresar a la primera división con toda la justicia. Era el 3 de agosto, era el torneo clausura, y ahí con esta victoria, el José Galvez se puso en la cima de la tabla de posiciones con este triunfo. Primero teníamos ahí a Claudio Velázquez, que después jugó en Alianza Lima, también ahora está en Cobresol, quien abrió la cuenta, el Carioca. Luego Sporting Cristal le daría vuelta a este partido, se puso 1 a 2, y luego el Torito Mesacuadra, la figura de este encuentro, marcaría, ahí tenés una celebración de Miguel Jiménez en Sporting Cristal, sigue ahí todavía el chino, se fue y regresó. Ahí está el segundo gol, el Cristal, con el que se le da vuelta, como le decía, al partido, y posteriormente Antonio Mesacuadra, el Torito, quien lleva el mismo apelativo que Alejandro Luz en la figura de los años 70, Torito también, gran delantero, marcó el empate transitorio de José Galvez, para que luego Miguel Llanos, lo vamos a ver en breve, consiga un señor gol que significaría la voltereta, este partido que se le había complicado tanto a José Galvez, un partido bastante emotivo, recordado, está fresco todavía en el año 2008, Miguel Llanos, ahí lo vemos, venciendo a Leada, lo cuelga de una manera notable, es un golazo para cerrar la cuenta de este encuentro en el que José Galvez, bueno, se pudo darle gusto de vencer nuevamente a un grande de la capital, también en Chimbote, hasta ahora los triunfos que hemos repasado de José Galvez sobre los capitalinos, han sido todos en Chimbote, pero tenemos uno que ocurrió en Lima. Este triunfo se dio en el estadio Alejandro Villanueva, el estadio de Alianza Lima, lo venció por 3 a 1 el 14 de marzo del 2009, ahí tenemos la imagen, tenemos a Miguel Llanos, y también a la marca está el Carioca Velázquez, otro era goleador del Galvez, ya estaba en Alianza Lima, primero adelanta justamente él, desata la locura en la tribuna de sur, allá del estadio de Matute, pero el José Galvez no se quedaría con los brazos cruzados, y de la mano de Doni Neira, de Manuel Barreto y los hermanos Comínges, cuatro delanteros de cuna crema, de universitario, se hacen un partidazo y, bueno, le voltean la torta a Alianza Lima, todos los goles fueron en los últimos 15 minutos, un gol fue marcado por Paul Comínges, y los otros dos por Ricardo Ronceros y por Luis Maime, jugadores conocidos por su capacidad combativa, por su capacidad de lucha, de recuperación, son más bien marcadores, y ellos marcaron también los goles en este encuentro que acabó 1 a 3, en favor de José Galvez en la cancha de Alianza, este partido también significó que José Galvez volviera a la punta del torneo, esta fue la última vez que el cuadro chimbotano se situó en la cima de la tabla de posiciones del torneo descentralizado, esta fue la última vez, un partido, como les decía, que se jugó en el 2009, el 14 de marzo de aquel año, y finalmente, para culminar el repaso de estos momentos importantes en la historia de José Galvez, queremos recordar algo bastante fresco, algo que ha ocurrido hace un par de meses atrás, nada más, el 6 a 2 que le propinó al Esporancas, el rival de siempre, por la final del torneo intermedio, que se ha jugado este año, mientras la selección peruana jugaba en Argentina, la Copa América, el Galvez goleaba al Esporancas en el partido final, en el Rosas-Papa, en el partido de ida, había terminado el encuentro 1 a 1, y la vuelta, bueno, el Galvez se impuso al Esporancas por 6 a 2, los goles fueron de Donineira, 3 de César Medina, y 2 de Sixto Santa Cruz, con eso fue que Galvez se impuso al Esporancas en aquella oportunidad, porque el torneo intermedio es quizás el momento más alto del Ancash en su historia, se impuso, bueno, en un torneo en el que participaron equipos de primera, de segunda, de Copa Perú, también, y bueno, fue así que se logró este tremendo mérito, del cuadro chimbotano, ahí están los goles de Sixto Santa Cruz, como les decía, y de César Medina, para derrotar al Esporancas. Así es, Jaime, bueno, esa es la información que hemos podido presentar hoy día, a propósito del aniversario de José Galvez, de su 60 aniversario, el cuadro más emblemático de la ciudad de Chimbote.